Muy buenas a todos, vamos a hablar hoy sobre las no convocatorias de este jugador que la barallo, insisto, no lo entiendo, o al menos no comprendo por qué no va a la selección, que es el caso de Nacho Fernández, Ignacio Martín en realidad, jugador de 30 años ya, 30 años. Tranquilamente pudimos haberlo estado aprovechando de sus últimos 4 años, pudo haber tranquilamente jugado, y la verdad que no ha sido así. Nacho Fernández hizo una convocatoria con Argentina, ¿por qué la selección prescinde siempre de este jugador? ¿por qué nunca va convocado? Bueno, acá no vas a encontrar la respuesta de por qué no va convocado al Mundial, bueno sí, por qué no va a los Mundiales, a las Copas Américas, a todas sus eliminatorias, ¿por qué no va? Porque realmente, si nos basamos en lo futbolístico, no hay razones para no convocar a Nacho Fernández, no hay razones. O a Enzo Pérez también, que bueno, Enzo Pérez, el tema es que Enzo Pérez sí fue convocado, jugó dos Mundiales, entonces es como que, bueno, Enzo Pérez por menos ha tenido sus experiencias, pudo jugar dos Copas del Mundo, que es el torneo que todo jugador quiere jugar siempre, que todo deportista sueña en el mundo del fútbol, desde que es un chico con disputar. Enzo Pérez ha jugado dos Copas del Mundo, bastante, bastante, cosas importantes ha jugado. Y bueno, Ignacio no ha tenido la oportunidad, una auténtica vergüenza, de un jugador que tranquilamente, a ver, Nacho Fernández tiene, y ya lo vengo diciendo, tiene un toque de primera espectacular, tiene un toque brutal. Lo compararía, si bien, que quede claro una cosa, la comparación no es decir, es igual, no, sino que es el perfil, ok, el perfil. Es un perfil Xavi, un perfil Toni Kroos, a eso me refiero, no, jugador es así, de ese perfil. Un perfil como Artur Melo, Artur Melo el jugador de Brasil, actual Juventus, es un jugador para jugar en el medio campo como distribuidor, tranquilamente. Como el armador táctico del equipo. Puede jugar, y de hecho lo ha demostrado en River, puede jugar con la posesión, es decir, teniendo la pelota, y también puede jugar al contragolpe, porque tiene un estado físico tremendo. Es un jugador que parece muy delgado, muy inestable, y realmente no es así. Es un jugador que tiene un buen nivel, un buen estado físico. Sí, es cierto que no es muy rápido, pero a ver, eso no implica que no pueda mandarse unos pases en carrera espectaculares. Eso no implica, por lo cual, estamos hablando de un jugador espectacular. Un jugador que ha dado todo, absolutamente todo en River, que ya en gimnasio también lo demostró, que en Temperley, el poco tiempo que estuvo ahí, también demostró un buen nivel. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué Nacho Fernández no va para jugar a la selección? Un jugador que es cierto que en gimnasio era más ofensivo, ¿no? Era más tipo enganche, pateaba tiros libres también, era más atacante, pero en River se encontró mucho más. Pudo mantener y estirar su edad de rendimiento. Usualmente estos jugadores son jugadores que, bueno, ya sabemos, ¿no? Tipo Brian Sarmiento, que destacan un año y después desaparecen. Y nada más lejos de la realidad. Llegó a River en 2016 y lleva cuatro años, cuatro años destacando a un nivel espectacular. Tengo acá las estadísticas de Nacho Fernández en River. Y, bueno, en estos cuatro años que han sido un total de 172 partidos jugados en River. 29 goles, 29 goles, amigos, y 25 asistencias. Entonces, una bestialidad, una bestialidad. Para el fútbol argentino es una bestialidad marcar tantos goles para un mediocampista de su perfil. Que, claro, un delantero parecía, bueno, no es la gran cosa, pero para un mediocampista es una locura. Y además el crecimiento que ha tenido. Cada año que pasaba Nacho Fernández metía más goles y más asistencias. El tiempo corto que estuvo en 2016, la primera parte, ¿no? Que desacuerdan que fue el torneo de ese corto que hubo, ¿no? Hizo dos goles, una asistencia. Ya en el siguiente torneo, la 2016-2017, que ganó Boca con Guillermo. Hizo cuatro goles y cinco asistencias en 39 partidos jugados. El siguiente, la 2017-2018, 38 partidos, seis goles y cuatro asistencias. La 2018-2019, 46 partidos jugados, ¿eh? Contando todo, Copa Libertadores, Copa Argentina, todo. Seis goles y seis asistencias. Jugando más partidos marcó la misma cantidad de goles y más asistencias. Y ya la última estadística, 2019-2020, 33 partidos jugados, con un total de 11 goles, su mejor rendimiento goleador y nueve asistencias. Si bien es verdad que fueron menos partidos, pero que conste que cada año Nacho Fernández cumple un año más. Es decir, cada año es más viejo y a pesar de eso, parecería que cada año es más joven. Porque rinde mejor. Rinde mejor. Entonces, está claro. Uno ve los datos y se queda con cara de imbécil. Preguntándose por qué nunca, nunca va a la selección. Creo que lo convocaron una vez, pero nunca jugó, me parece. Fue convocado para jugar un asamutoso contra Singapur, creo. Con Sampaoli, me parece. Y no jugó ni un minuto, creo. Ni un minuto. Increíble. Increíble. Yo no lo puedo creer. No lo puedo creer. Sí, acá lo me fijé. Debutó el 13 de junio de 2017 con Sampaoli. Jugó un partido nada más, unos minutos. Y se acabó. Una vergüenza. Una vergüenza que nunca haya sido convocado de vuelta. Y no haya sido convocado regularmente. Ese desprecio al fútbol argentino da mucha lástima, ¿no? Porque supuestamente es la selección de la Argentina. Y lamentablemente a Nacho Fernández no lo convoca. Y no veo yo a Mamarévalo, el periodista más mamadera, más chupabolas que hay, quejándose porque Nacho no va convocado. No veo a 90 minutos de humo con el chavo Fuchs, Sotile, y toda esa manga de impresentables, también de chupabolas, de jugadores. No los veo a ellos quejándose porque Nacho Fernández no va a jugar. Tengo que ir ahora a los títulos que ha ganado, al Palmarés, y es impresionante. En River ganó tres Copas Argentinas. Tres Copas Argentinas. Una Supercopa Argentina. Una Recopa Sudamericana, ni bien llegó, ¿no? Por la Copa Libertadores 2015. La Copa Libertadores 2018, que bueno, en Madrid. Y la Recopa Sudamericana, la última, que le ganaron a Atlético Paranense, me parece. 3-0, pero que fue el Monumental. A ver, es una locura. Es que es una... Uno no lo puede creer. Uno se queda realmente con una cara de pelotudo al ver que no va convocado este jugador. ¿Por qué no va convocado? Sabrá la AFA, porque ha pasado Martino. Ha pasado el Patón Bausa. San Paoli, Scaloni. Y ninguno lo ha convocado. Ninguno. San Paoli lo convocó a un partido y después no lo convocó nunca más, lo cual cuenta como nada. Bueno. La idea de este video nomás era dar más razones para decir qué mierda hacen con este jugador. Porque no es creíble. No es creíble. Bueno, gente, saquen las conclusiones que ustedes quieran. Nacho Fernández no va convocado. No sé, le pueden dejar sus hipótesis, pueden pensarlas. Le debe guita a la AFA. Se acostó con la mujer del Chiquitapia. Se acostó con la hija de Tinelli. Por eso Marcelo Tinelli le pone presión para que no vaya. No sé. Vaya uno a saber por qué. Porque es feo. Y no puede combinar con la selección de facheritos que hay. Sabrán ellos por qué no va a convocar. Hay mucha competencia. Lo Brasil está más fuerte. Aunque se...